Traigo los ojos cansados, mírame bien a la cara, ya se me notan los años, fíjate bien en mis caras. Ya recorrí mil caminos, soy un hombre con historia, todo lo que tú me dices, tú ya me lo sé de memoria. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida yo me la podía quitar. También pensé en la pistola, también pensé en el puñal, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Oye, oye, fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada, vamos a hacernos felices, dame los besos del alma, vente a vivir en mis brazos, yo te daré lo que quieras, yo voy a hacerme pedazos, para que no te demuera. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida yo me la podía quitar. También pensé en la pistola, también pensé en el puñal, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. ¡Gracias!